Año de 67, 19 de septiembre, fecha muy inolvidable, recordará a mucha gente Los ventarrones de Viola, en la historia quedará, por Tejas y Tamaulipas, siempre se recordará En Bronzili, Matamoros, donde primero son dos, se dirigió para el norte, por Alistejas pasó Con rumbo a los dos Laredos, fue la ruta que tomó, pero afortunadamente, su fuerza se le acabó Después que Viola pasó, siguió sufriendo la gente, de tanta agua que dejó Se formaron las crecientes, ciudad Miguel Alemán, de las primeras que hundió En Roma y en Río Grande, la gente se refugió En San Miguel de Camargo, se desbordó el río Bravo, fue una creciente muy grande Que sufrieron ambos lados, misión reinosa y Macalén, no se me puede olvidar Seguía subiendo el agua, sin poderla controlar Por los bordones de desagüe, mucha gente trabajaba Para salvar a Mercedes, de bastante peligrada Siguió luchando la gente, pero el agua había aumentado A reventar la compuerta, al arroyo colorado De la feria hasta Río Hondo, Kalinchen fue el más dañado Por el agua que salía, del arroyo colorado El gobernador de Texas, junto con el presidente Vinieron a presenciar, los años de esta creciente Una tragedia como esta, da esta tristeza a cantar Perdónenme muchos casos, que no alcance a mencionar Pero todos lo sentimos, a Dios pedimos clemencia Pero estas cosas las mata, la divina providencia